La televisión más abierta. Justamente para cuidar nuestra salud, los doctores recomiendan hacer ejercicio, entre otras acciones. En algunos países hay quienes se dedican a practicar deportes pues poco comunes, cansados de lo tradicional. Vea usted la siguiente historia. Existen historias asombrosas y conmovedoras que hacen creer que no todo está perdido. En una época donde el maltrato animal ha ido en aumento o donde la violencia e inseguridad se han adueñado de las ciudades de varios países. Esta es la historia de Rupi, un perro que fue encontrado en un basurero de la India cuando estaba a punto de morir. Pero gracias a su heroína, Joan Levson, se convirtió en el primer canino en llegar a la cima del monte Everest. Tras hallarlo en un estado moribundo, la mujer decidió llevarlo a su casa en Sudáfrica, donde lo cuidó, y logró que su salud mejorara considerablemente para que la acompañara en su excursión a la montaña más alta del mundo. En Brasil, de cara a recibir la Copa del Mundo en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016, las autoridades decidieron crear los Juegos de los Pueblos Indígenas, en los cuales participarán más de mil pueblos conformados por 43 tribus. Este evento deportivo cuenta con actividades como el fútbol, el tiro con arco y tira y afloja con una cuerda. La idea de estos Juegos es que los pueblos indígenas de todo el mundo se integren y se espera que para el 2015 se lleve a cabo un Mundial, el cual sería organizado por las ciudades de Río de Janeiro, Sao Paulo y Palmas. Mientras tanto, en Japón, el atletismo podría tener una nueva disciplina. Se trata de 14 competidores que participaron en una carrera, pero lo hicieron sobre cuatro extremidades. Hace 10 años, Kenichi Ito decidió correr de esta forma, tras estudiar el estilo de un mono en África, y este jueves logró romper su propia marca y conseguir el récord Guinness al convertirse en el hombre más rápido del mundo en correr los 100 metros en cuatro patas en tan solo 16.87 segundos. Kenichi espera seguir mejorando hasta llegar a correr los 100 metros en tan solo 10 segundos. Quienes 18 años, en este año 16 años y en este año 15 años, y aunque aquí en el año 2020, en el año 2020, en el año 2020, en el año 2020, una vez más. En el año se va una vez más, si se vuelvan a correr los 100 metros en el Tokio Olimpi, en el Anchor tú, en el África, en el África de Río de Janeiro, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.